Bienvenidos una vez más a Altitud. En esta ocasión, después de un largo recorrido, presentamos a los legendarios Misterios Violeta. Gracias por ver el video. 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 Cuéntanos un poco acerca del proceso que los ha llevado hasta aquí, después de más de 20 años creando, componiendo y siendo una unidad al lado de Edgar, Sergio y otros músicos que han estado con ustedes durante los años, que han entrado y salido y ahora tienen esta configuración y estas melodías nuevas. Bueno, el proceso ha sido bastante largo, tenemos tocando desde 1994, ya como banda oficialmente fue en esa fecha, en 1994, la primera tocada como Misterios Violeta. Ustedes como hermanos de la música, después de más de 30 años tocando juntos, se entienden perfectamente, ¿cómo es la interacción que hay con el bajo y la guitarra que es parte de la fundación de Misterios Violeta? Pues hay mucha energía entre el bajo, entre Daniel y yo, pues como comentas nos conocemos desde hace muchísimos años y trabajando juntos creo que hay una conexión, que podemos estar lejos, no sé, años o distancias y nos juntamos a tocar y nos volvemos a reconectar. Hay esa energía que pienso que no la tienes con muchos músicos, como dices, que es una conexión como de hermanos y una conexión musical pues también. Claro que sí, me da muchísimo gusto verlos juntos de nuevo y con esta nueva música, esta nueva etapa de Misterios Violeta, háblanos Dani un poco sobre las melodías y esta energía y estas composiciones. Claro, el concepto de este material que grabamos en 2018 fue más que nada como un disco más conceptual, el 90% del disco es instrumental y lleva como una secuencia, una especie de secuencia, es más que nada una ofrenda sonora que quisimos aportar, quisimos plasmar en ese disco y dejarlo como una referencia de todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Con esto vamos a escuchar la siguiente canción, ¿cuál es Roberto la segunda canción? La canción se llama Orbes y pues como dice, es un sonido un poco menos dark, tiene un poquito más energía, pero un poco diferente a lo que hacíamos antes. Vamos a escuchar Orbes con Misterios Violeta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti maestro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.